¡No agarres, mi ruta! ¡No agarres, mi ruta! ¡Bájenla! ¡Jóbales, cabrón! ¡Vamos! ¡No agarres mis dientes, mi ruta! ¡Que no sienten nada! ¡Me vas a deshilar, cabrón! ¡Váyanse, cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Váyanla, mamá, los coches! ¡Váyanla, mamá! ¡Váyanla, mi ruta! ¡Váyanla, hacer tortillas, nariz, la culera! ¡No saben! ¡No saben! ¡Ya te hice a ti, cabrón! ¡Qué chingados! ¡No, mamá, chiquero! ¡Dame! ¡No, mamá, mi ruta! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Dame, campeona! ¡No las sientes tú, mi ruta! ¡¿Qué es esa vilda? ¡Fuerzo, mi ruta! ¡Oye! ¡Ya le rompé a la ruta! ¡Buena, mamá! ¡Dame, campeona! ¿Qué dijo que él lo hizo a usted? ¡Fuera de las pinches tortillas! ¡Fuera de las pinches, niñas de la presa, ¡viva! ¡Fuera de la puta! ¡Fuera de la puta! ¡Fuera de su madre, porque parece un canibalito! ¡Fuera de salvanaza! ¡Achimera a tu madre, cabrón, si no te gustas, güey! ¡Fuera de su madre, cabrón, si no te gustas, güey! ¡Fuera de su madre, cabrón! 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 ¡No, no, no! ¡La ingeniería libera Región 4! ¿A quién te chingas, perra? ¡Eso tiene que clavar a nuestro pincero y todo el culado! ¡Bárclele a toda su madre, quizás! ¡La guarda traboje pa' cortes! ¡Chinga acá a tu madre, pues! ¡La policía americana puede dejar! ¡Arriba los rudos, cabrón! ¡Arriba los rudos! ¡Mátalame a papá! 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 ¡No me lo contrates! ¡Me lo voy a su favor! ¡Graciela! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡Mátalame a papá! 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 ¡Vas a ir una hernia, mi hija! Y ahí tenemos, damas y caballeros, que ya se han ido avanzando a veros, la cupola de esta primera caída, con el palo técnico Elegitivo. ¡Oooh! ¡Incegraciado! 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 ¿Qué estás? ¡Yo me loco! ¿Aquí te chichas, perra? ¡Ajá! ¡Ey! ¡Otra! 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 ¡Otra lucha, currera! ¡Incegraciado! ¡Ya van a caer troncato! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Un puesto de armón y pizza de medias, ¡Pueblo! ¡Ahí fue! ¡Eh! 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 ¿Le cuento que hay denuncia? ¡Oh! ¿Le cuento que hay denuncia? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Deber sabido si vas a descurar hacer la lucha, no puedo vivir acá. Vamos a hacer más en Dubai. ¡Ay, puta! ¡Jota! ¡A uno de los dos! ¡Santó la postal! ¡Venga, cartón! ¡No, sirven, sirven! ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos! ¡Señor! 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 ¡No perdan su tiempo! ¡Me acuerdo que era el pinto! ¡Es tuya, pues! ¡Es tuya! ¡Parezo! 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 ¡V 간, carne haza y no está intoxica! Vamos! ¡Éstate brupe Mysterio! Salte arriba el virgota porque te van a chingar a ti también ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Ves a mí, viejos! ¡Los culeros! ¡Vengan! 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 ¡Qué madre! ¡Muera chaparritas aprovechadas! ¡Vengan! ¡Ahhh! ¡Pamá! ¡La rayosa puta! ¡ really! ¡ vraiment! ¡Echo! 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 ¡Echo No cuentes más, güey, que se te va a acabar el oxígeno. ¡Vamos! Tomas el pantalón, no bajes el alma de atrás, güey, ya. ¡Vamos, güey, ya! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Adiós, güey! ¡Enseñes a la brindada! ¡Vamos, güey! ¡Hay sangre, güey! ¡Vamos, güey! ¡Para todo el show para que si no se les corta el salto, güey! ¡Eh! ¡Huele! ¡Para que si no se le caen! ¡Echo que se lo vencemos! ¡Vamos! ¡Gracias a Rostoplasty! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Échale, cabrón! ¡Échale! ¡Ah! ¡No me pasa nada! ¡Échale, cabrón! ¡Con fuego, cabrón! ¡Ah! ¡Ole! ¡Muera! ¡Muera, chale, listo! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, chale! ¡Muera, chale! ¡Muera, chale! ¡Muera, chale! ¡No es que todos estamos entretenidos! ¡Cárate el luto! ¡Mejor me hubiera puesto a ver el partido! ¡Venga, chale! ¡Ale, chale! ¡Muera, chale! ¡Muera, chale! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!